Ahora estamos en huelga indefinida, que la dirección no ha querido dialogar con los representantes sindicales y lo que queríamos es solo cambiar las condiciones laborales de los trabajadores. El plan es seguir esta huelga, y seguir esta huelga lo tendría que haber sido en el Parlamento y seguiremos y lucharemos hasta conseguir la victoria sobre esto. ¿Y si esto no se arregla? ¡Arregla, regla, regla! ¿Y si esto no se apaña? ¡Arregla, regla, regla! Pues ver que una plantilla como Navar Pluma con 38 personas en la calle en huelga desde el 1 de febrero es un ejemplo de lucha, de gente que ha decidido que va hasta allá, que va a defender sus derechos, que va a defender sus condiciones de trabajo y aparte de lo que vaya a suponer para ellos, ella piensa que es un ejemplo y una referencia para muchísima gente que está en una situación parecida en otros ámbitos. Son ese tipo de ejemplos que parecen de libro, donde la patronal lo que hace es aprovecharse de la vulnerabilidad de la gente, porque hay que saber que en Navar Pluma el 90% de la gente que trabaja en el taller es gente inmigrante, que tiene unas condiciones de vida más vulnerables que el resto de la gente y por lo tanto es de manual. Las empresas se preocupan en este caso de tener a gente vulnerable para aplicar la precariedad sin límites. El gobierno de Navarra tiene responsabilidad en que las empresas cumplan con los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores y cuando eso no se hace, ni en las condiciones de trabajo que tienen, ni en el respeto a su derecho de huelga, porque Navar Pluma no está respetando el derecho de huelga de esta gente, pues el gobierno de Navarra tiene una responsabilidad y tiene que actuar. ¡Martico responsable! ¡Gobierno culpable! ¡Martico responsable! ¡Gobierno culpable! ¡Martico responsable! ¡Gobierno culpable! Esta empresa Navar Pluma tiene un convenio de colaboración con Sodena, por la cual tiene una financiación pública y creemos que es absolutamente inoaceptable que existiendo este convenio, la plantilla de Navar Pluma viviendo esta situación. Así que desde ELA exigimos al gobierno de Navarra que asuma sus responsabilidades y que tome cartas en el asunto para que se pueda encontrar una solución justa a esta situación. ¡Un aplauso para ellos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!